gracias amigos gracias a todos por estar ahí buenas tardes qué bueno que están en este canal y gracias por sus comentarios hay muchos comentarios acerca de que las empresas no deben de pagar impuestos y me da gusto me da gusto que haya muchos comentarios acerca de esto porque veo que están interesados y aunque haya comentarios medio negativos como este de eduardo cervantes no importa esos comentarios nos pueden ayudar nos pueden ayudar todavía a aprender más pero lo más importante de un maestro es agarrar la atención de sus alumnos y eso es bueno eso es bueno aquí eduardo cervantes dice este solamente es un párrafo de lo que dice todo su comentario dice no mames wey y por qué no quieres que paguen impuestos no mames en américa todos pagan impuestos no digas pendejadas y eso queremos que se vayan los walmarts de méxico y que se apoye el comercio local tú eres un malditos estás está corruptos también tratarnos de lavarles el cerebro a la gente como los viejos tiempos del pri se agradece el comentario pero pues ya que van a hacer un comentario así y ya que van a alegar algo a estar contradiciendo algo tratando de dar su opinión cuando menos tomes el tiempo para escribir bien y pues la falta de ortografía pues también yo tengo muchas pero cuando menos que se puede entender aquí eduardo cervantes parece que está enojado porque yo dije que las empresas no deben de pagar impuestos esto es muy importante las clases sociales en las escuelas o no van mucho la mayoría de los alumnos no asisten a las clases sociales o no les interesa o no ponen atención o no sé qué onda pero en las clases sociales en geografía y en todo lo que es los diferentes gobiernos del mundo y cómo están los países constituidos parece que muchos no 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 van esas clases o a lo mejor no las agarran mucho menos clases de economía bueno aquí lo voy a explicar muy simple porque esto es tiene tiene mucha cola tenemos que explicar mucho y ahorita casi no hay tiempo porque está haciendo mucho calor aquí donde estoy y más o menos lo voy a explicar más o menos rápido yo no dije que las empresas no paguen impuestos sino que hay un mecanismo para que cualquier empresa que se expanda no pague impuestos en lugar de pagar impuestos esa empresa con las ganancias que tiene abre otra empresa o sea ya no es una empresa abre otra empresa o ahí mismo en la misma empresa con en lugar de pagar esos impuestos al fisco en este caso a obrador la empresa misma y compra más maquinaria compra más equipo y se expande la empresa y le dice al gobierno este año no te voy a pagar impuestos porque me expandí compré más maquinaria y ahora qué va a pasar porque la empresa se expandió o bien puso entre otra empresa qué quiere decir eso eso significa que esa empresa va a necesitar más empleados y lo que nosotros queremos los empleados es que haya que haya más empleos y cómo se producen empleos se producen empleos cuando una empresa se expande o una empresa se hace otra empresa compra otra empresa o si compra otra empresa no sé cómo explicarlo realmente pero compra otra empresa de ese modo se fabrican empleos y eso es lo que nos conviene a nosotros y la pregunta que yo hice ¿ustedes qué piensan? ¿ustedes qué piensan? que Walmart le pague 30 mil millones de pesos a obrador pero que no abra otra empresa que no ponga otra tienda y que ese dinero se lo lleve a obrador y lo reparta a los pobres o que Walmart ponga otra empresa y la otra tienda va a ocupar cientos de cientos de cientos de gentes va a emplear cientos de gentes ¿qué es lo que más nos conviene? pues como es la economía capitalista y como se producen los empleos y como se produce riqueza y toda la gente tiene oportunidades de ser rico y de trabajar y de tener un ingreso eso es lo segundo que la Walmart ponga otra empresa que no pague impuestos pero eso no quiere decir que yo estoy diciendo que las empresas no paguen impuestos no tienen que pagar impuestos pero en lugar de pagar esos impuestos se expande y es como allí está el mecanismo para producir empleos en lugar de pagar impuestos esa empresa o cualquier otra empresa un taller mecánico lo que sea en lugar de pagar impuestos abre otro otro taller y ya emplea otros 5 o 6 muchachos 7 o muchachos lo que sea y eso es lo que conviene en una economía y obrador está haciendo lo contrario está matando las empresas y al mismo tiempo está matando los empleos esto está bien simple de explicar porque no nos vamos a meter a tecnicismos y a explicar y como lo hacen los economistas y que hablan y hablan y nadie les entiende no supongamos tú Eduardo Cervantes que vives en un pueblito o en un rancho de 5 casas y ahí hay 5 familias y tú eres el vas a ser el presidente todos van contigo y te dicen dónde trabajamos no hay trabajo aquí en este rancho entonces tú dices Eduardo Cervantes voy a invitar una empresa de Querétaro de Veracruz de donde sea y aquí se da la fresa o sea cualquier cosa voy a invitarlos que vengan y se pongan aquí una empresa para que ustedes amigos aquí tengan dónde trabajar vas y le dices a la empresa véngase y no le voy a cobrar impuestos por 3 o 4 años esa empresa va a estar feliz de irse allí se pone esa empresa en tu rancho tú eres el presidente y ya está trabajando toda la gente en esa empresa por 5 años pero los empleados iban a pagar impuestos y todo el comercio que se haga ese es el meollo del asunto y sabes qué Eduardo Cervantes tu cabecita blanca eso propuso cuando andaba ya promoviendo el transísmico y los parques como se llaman los parques industriales ahí lo dijo además que ustedes no ponen atención por eso pues no los culpo pues no ponen atención está bien pero yo pongo atención por ustedes él dijo a todas las empresas extranjeras que vengan y se pongan en estos parques solares aquí en el transísmico no les vamos a cobrar impuestos por 3 años ya ves qué fácil es y lo voy a seguir explicando para que se siga entendiendo que pases buenas tardes y gracias por tu comentario Eduardo Cervantes